A la orilla de un palmar Y hubo una joven bella Su boquita de coral Sus ojitos dos estrellas Al pasar le pregunté Que quién estaba con ella Y me respondió llorando Sólo vivo en el palmar Soy huérfanita Ay, no tengo padre ni madre Ni un amigo hay Que me venga con el sol Solita pasó la vida A la orilla de un palmar Y sorrita voy y verlo Como las olas del mar Soy huérfanita Ay, no tengo madre ni madre Ni un amigo hay Que me venga con el sol Que me venga con el sol Solita pasó la vida A la orilla de un palmar Y solita voy y verlo Como las olas del mar Que me venga con el sol Y solita voy y verlo